ya llegué amigos saludos bendiciones para todos ustedes ya se vienen los vídeos de pesca ya se vienen seguimos con este proyecto amigos hoy una bendición muy grande bueno este vídeo chequenlo se va a tratar de que les voy a presentar ahora sí como estamos aquí lo que ya quedó bien del pescador bendito mi padre dios ahora sí ya gordo a jessica ahorita se los presento ya tenemos el equipo bien puesto ya llevamos dos semanas abiertos gracias a dios ya tío milo ya no lo necesitan aquí tío milo ya se puede ir a pescar y que creen amigos miren qué bonito quedó el pescador miren así quedó así quedó con los vidrios acuerdan que antes no tenían color no tenían nada pues vean lo que nos hizo la coca-cola mi próximo patrocinador en mis torneos de pesca gracias a dios verdad vengan a ver todo para atrás se acuerdan cómo estaba el parqueadero también que no tenía color miren cómo está el parqueadero todo lo que se arregló ahí arriba el sign ok el sign como que no arriba el texto aquí donde cae el agua que se arregló mi hijo ermy ruf cómo se llama a ortiz rufín ortiz rufín miren nada más cómo quedó echándole ganas todo se puede amigos pero siempre con dios de la mano ahí está lo que todo todo alrededor le pusieron el pescador le pusieron el lobo que tenemos de un pescador o sea que tío milo ahí porque gordito no le gusta pescar vamos acá gordito miren ahí está y hasta allá está el lobo de la coca-cola también el diseño el diseño que bueno el diseño que escogió gordito para eso si me gustó verdad el diseño que escogió el gordito los colores que le metimos y así se mira ya el pescador primero que nada gracias a mi padre dios porque yo siempre he dicho que así la voluntad de dios nosotros no somos nada el mundo no se mueve no respiramos no muevo un dedo sin la voluntad de dios verdad y muchas gracias muchas gracias van a ver aquí como siempre he dicho yo cada año ahí en barbeville en el dos amigos he regalado bicicletas juguetes a niños que no lo tienen porque también aquí no lo tienen he mandado para guatemala para méxico este año estoy muy 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 necesito estoy muy encharcado debo mucho dinero de verdad corazón se los digo debo mucho dinero unos amigos que me apoyaron para poder yo poner mi restaurante y tengo que juntar para pagarles pero vean lo que son las cosas aquí les voy a dejar el vídeo de esta pareja que nos trajo bicicletas para regalarlas también aquí nosotros en el pescador no son mías ellos nos las dieron ahorita van a ver el vídeo pero mientras les voy a enseñar cómo ya estamos trabajando bueno y ya estamos aquí adentro del pescador amigos así es como luce ahora nomás nos faltan las mesas lo que vienen unas mesas por aquí tengo unas fotos se las voy a mostrar rápidamente creo que no tengo unas fotos se las puedo poner ahí en el dc ah ok ahí se las voy a poner el gordito se las voy a mandar las fotos de las mesas que me están haciendo verdad tienen también son este bueno estas estas solamente es madera con el logo del pescador aquellas porque son pintadas y traen panza panzajes traen paisajes de pesca que nos gusta hacer panzajes panzajes así que miren aquí está el equipo del pescador primero les presento al rayo veloz aquí de mi yerno camerón camarón el tortuga ninja hola él es americano él es el peor es nada de mi hija jessica o sea que mi pobre hija no pudo encontrar algo mejor se quedó con él ya que poquito español diles como se mantiene lo que diles bueno me sería y le ayudan por detrás de cámara él es el manager de aquí no hago nada no hace nada aquí tenemos albemelas él no hace nada también él no hace nada también ok ya lo conocen el más guapo de mis hijos que dijo todos me están comentando el bueno ahorita lo tenemos aquí y en barrio aquí está doña patricia hola también ella es de honduras la corrieron de allá la mandaron para eeuu y aquí está doña doña mayra ella también es mesera ella les ayuda a limpiar las mesas a sacar comida de hacer de todo un poquito o sea no hace nada va bien trabajadora la señora doña mayra ella es mesera ella y camarón son meseros ok a esa señora no la conocemos la verdad no la conoce quién es esa señora muchachos una clienta es clienta nomás la que hace la salsa la que hace la salsa y las aguas frescas está la tía verdad y aquí tenemos unas familias comiendo les vamos a dejar que coman ahí a pátalos poquito este muchacho es el que se encarga de sacar los duritos de limpiar las medias mariano mariano ahí está el amigo mariano ahí está el amigo chaparrito él es el que se encarga de sacar la comida de donde mero viejo estado de méxico y catepec estado de méxico allá está él es el mero que saca la comida ahí tenemos al amigo no me sé sus nombres porque no me dicen sus nombres abel abel chano chano él es de oaxaca de san juanito jicayán primero san juanito jicayán y el otro chavo allá él es el que lavó platos y está aprendiendo también la cocina él es de dónde es viejo y de dónde es de chiapas y hoy descansó el amigo chepe verdad chepe y pepe todavía no llega falta que llegue pepe el primer cocinero aquí fajero lavó platos bueno de todos es un equipo es el equipo que conforma el pescador gracias a dios ya se hizo andar gracias a todos por su apoyo bendiciones y aquí les dejo este vídeo también donde esta familia nos trajo a regalar las bicicletas para nosotros dársela a la gente más necesitada pero en el nombre de nuestro señor jesucristo ahí les dejo el vídeo yo hace bueno cada año hemos le doy gracias a dios que cada año he podido tener la fortuna de comprar juguetes para ganarnos a los niños recuerden tanto en guatemala le mandamos a los niños de allá del basurero este en méxico por ahí mandamos también hace un año la navidad y año con aquí aquí en eeuu lo hicimos año con año lo hemos hecho pero recuerden que les he dicho que ahorita ando completamente sin dinero porque acabo de comprar este lugar apenas se abrió el restaurante hace cuatro días entonces apenas empiezo juntar hice un vídeo por ahí en mi página de facebook del pescador hablando verdad de eso que pues primeramente dios alineando me voy a seguir haciendo la voluntad de papá dios ayudar a otros y que creen amigos y que creen amigos que miro una familia que tengo aquí conmigo y aquí están ellos en una pareja ok es un amigo que sí como se llama se llama francisco él es él es una persona que dicen que sus papás son de origen guatemalteco verdad sus papás son guatemaltecos y su él es nacido ya en chapa ciertas en méxico y ella es su esposa la señora amanda en méxico en español es amanda bueno ella miro en la página del pescador cuando yo dije que pues ayudas verdad para niños que no van a tener nada y que creen amigos que ellos dijeron vamos a poner un granito de arena y vamos a llevar miren lo que trajeron aquí miren nada más que bonito ok ellos fueron los que trajeron esto más aparte dos que ya una ya se le robó esta señora ya se robó una bicicleta y la otra señora ya ya se robó otra donde la dejaron lo que pasa amigos que ellas acaban ellas son de honduras casi no se les mira que son de honduras se les mira más así como que son americanos ya tienen tan güeras hombre no entonces ellas apenas agarraron trabajo que están trabajando con nosotros verdad pues ustedes saben que no siempre hay dinero donde la familia los amigos aquí decidieron regalarles una para ellas para sus nenes la señora tiene como seis niños niñas a tres tres y la señora tiene una niñita así que miren qué bonito ya llevan su regalito para sus bebés y pues gracias aquí a los amigos que que bueno yo no tenía ni el placer de conocerlos de que digan que son mis amigos ya de tiempo no ellos solamente se tocaron su corazón y como dicen no somos unas personas ricas adineradas pero creen mucho en Dios al igual que creemos nosotros verdad porque sin Dios no se mueve un dedo así que quiero agradecerles aquí en el canal de a ellos por lo que están haciendo a ellos por lo que están haciendo no para nosotros para quien más lo necesita algo que les quiero decir a la gente mande de saludos por ahí a la gente de chapas de Guatemala amigos un saludo de Pachiapas a que parte de chapas de latinitaya ahí está saludos para todos aquí de Guatemala de Guayuetenango y Varillas ¿Quieres decir hola a alguien? miren quién está atrás de cámaras allá vean hasta que trabajes gordito están trabajando de adeveras ahora sí está trabajando antes no trabajaba ahorita pobre gordito cuantos días gordito desde que horas a que horas este lunes ya van que seis días de las nueve a las once depende a que horas termina de la noche ¿y cómo te sientes? bien no me canso no me canso pues ahí está amigos ahí después yo les dejo aquí aunque sea una cocinita por ahí vamos a hacer la tía ¿dónde está la tía? la tía está cocinando allá adentro que ella sí que trabaje verdad quería tener marido guapo que trabaje verdad pues muchas gracias amigos que Dios me los bendiga muchas gracias y esto lo vamos a dar más adelantito por ahí les vamos a dejar saber cómo para la gente bueno esto va a ser aquí no podemos mandarlo para allá para Guatemala o México verdad esto va a ser aquí vamos a repartir si todo lo hacemos acuérdense que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque como dice Filipians 3.16 amén ¿cuál es? ¿cordo? ¿felipians qué? todo lo puedo en Cristo que me fortalece 4 4.13 ¿cómo es? 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿verdad? así que todo lo podemos porque sin Cristo no somos nada no se despeguen de este video nos vamos a cocinar mis amigos así quedó este pequeño video del pescador les prometo que el próximo ya va a ser de pesca no se agüiten no se agüiten denme chance ya ahorita vean ya son las ya son las 7 de la noche gracias a Dios se puso ocupado el pescador les enseño un poco ahí hay gente ahí hay gente esperando ahí hay gente ya se está yendo para acá ya se está yendo la gente todo esto estaba yendo bendito Dios no me gusta grabarlo cuando están comiendo porque a veces se incomodan pero miren lo que voy a hacer yo me voy a comer una fajita aquí se llama fajita el pescador allá en el dos amigos es una faja dos amigos que trae pollo carne de bistec trae camarones ok bell peppers cebollita viene servida con arrocitos frijolitos una ensaladita miren nomás va a comer sabroso tío Milo a ver si puede me voy a hacer un tajito a ver que tal me sale o que me lo haga la tía buena tía a ver si hay un tajito veían!!! y a! se le gusta muy bien!!! a chile hueca con malito salivita a mi agua quesito miren nomás ahora pasame la salsita aquella y este comercial es patrocinado por Valentina no es cierto ya nomás le vamos a echar un poquito de limón limón al gusto ya sé que me van a decir que el limón le quita el sabor nada ahora le echo más para que se les quite ok ahora vamos a ver si salió bueno o no salió bueno esto es en el pescador puerta no hombre en seriecito amigos que aquí hacemos el chorizo todo fabricado aquí sabrosísimo bendito Dios hay tío Milo que trompudo estás miren eh miren que trompísima boludo diles algo ya ahora si prenden la música gracias amigos de tu corazón nos vemos el próximo video mañana es viernes y el cuerpo lo sabe así que me voy de pesca para el otro les dejo por ahí un videito de pesca gracias de todo corazón que Dios me los bendiga gracias por sus likes por sus comentarios no se les olvide compartir nuestros videos aburridos pero los vemos de corazón ya me voy a desocupar ya ya está el equipo listo aquí así que me voy de pesca nos vemos la próxima acuérdense que lo que es derecho no es pando y que viva Cristo Rey y que viva Cristo Rey nos vemos ay les gerré 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 ay les gerré